Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este día también se presentaron, el día de ayer, todos los refuerzos de Cruz Azul para el Torneo Apertura 2014. Una de las transferencias más sonadas fue la del Mazda Rodríguez, quien declaró su sentir al ser nuevo jugador de la máquina. Yo, realmente estoy muy contento y agradecido con cuerpo técnico directivo aquí de Cruz Azul que hayan permitido formar parte de esta gran institución. Yo vengo a triunfar acá en lo personal y a nivel conjunto con mi nuevo equipo y lógicamente con la misma ilusión de todos mis compañeros de buscar un campeonato. Mi carácter pues soy así, no soy monedita de oro, yo soy muy tranquilo, simplemente saber escuchar esas críticas y mantenerme tranquilo, muy ecuánime en todo eso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!